¿Qué es la familia? Me tentó, me llené tanto, tanto la pancita que, por no explotar, defequé. Luego me fui rápido a mi grieta y a la salida del sol observé cómo te rascabas, Mirta, a más no poder. Te veo feliz y, ay, cómo te explico, que ahora vos y yo tenemos un bichito. Pero no te asustes, en la visita al médico encontrarás la solución. Hasta siempre, Mirta, te pido perdón. La vesucona. Posdata. Quedate tranquila. Me mudo a otra grietita para sanar mi corazón.